Vamos a escuchar a los protagonistas, a ver. La carrera pasada dije que me equivoqué, soy honesto cuando me equivoco, espero que... Lo mismo, no tengo nada contra el curí, me parece que me tendría dejado entrar, estaba al puesto perdido y bueno, espero que los comisos deportivos actúen porque bueno, la lástima tiene un auto para pelear la carrera y bueno.